12.33 minutos del mediodía. Bueno, un evento muy importante. Está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, en la Convención Demócrata. No por sorpresa de quien va a quedar electo, Biden. La gran sorpresa fue la candidata a vicepresidente. Pero las convenciones son interesantes desde el punto de vista político, cómo se van desarrollando el ambiente en esta circunstancia de pandemia tiene unas características muy especiales. Y no se puede negar, pero el señor Biden es el hombre que aparece con la primera opción para ser presidente de este país en un momento muy difícil, muy complicado para los Estados Unidos, para el mundo en general. Entonces, para hablar un poco sobre la Convención Demócrata, sobre lo que se está discutiendo, se está conversando, más allá de los discursos, tenemos al señor Rick Díaz, que es abogado, analista, político, pero además demócrata. Entonces, con toda la propiedad del caso nos podrá hablar. Señor Díaz, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se va desarrollando esta convención? ¿Qué nos puede informar? Creo que es importante entender que aunque soy registrado demócrata, yo no siempre voto por mi partido. Yo soy de las personas que yo voto siempre por el candidato, no me importa tanto el partido, que más refleja lo que yo pienso que conviene al país en un momento dado. Pero habiendo dicho eso, pues obviamente Biden es el exclusivo candidato demócrata. Su selección de Kamala Harris, para mí no fue tan sorprendente como para otras personas que están expresando eso. Eso tiene que haber sido el resultado, obviamente, de muchos estudios y algoritmos que corren pensando que tiene más ventaja que desventaja. Yo no creo que es indiscutible que al haberla cogido a ella va a perder algunos votos, pero ellos piensan que en la balanza van a acumular más votos, obviamente. Siendo mujer, siendo asiática de nacimiento y también una mujer de la raza negra, pues es muy interesante. Además, tiene un historial como fiscal. Yo no creo que fue una selección errónea. Yo creo que él tenía que poner una mujer, particularmente por este tema de que es un hombre que toca o que le pone las manos demasiado a las mujeres y que es demasiado. Y es una demostración que respeta al género femenino. Yo creo que fue inteligente. También, pues obviamente, una mujer con experiencia como fiscal, por lo menos superficialmente, representa la fuerza de la ley, que no es simplemente un aspecto de los demócratas que quieren hacer el defunding. Por eso es que digo que para mí no fue sorprendente. Ahora, pero llevar a Ocasio Cortés con ese discurso ayer en la convención, usted me va a perdonar, pero usted sabe que, bueno, el que está picado de culebra no se acerca al mejuco, pues, no se acerca a la... Entonces, esa figura de Ocasio Cortés, hay una aureola alrededor de una izquierda al lado de Biden, en un momento que va... que viene en un mundo difícil, es decir, la edad pega, tendría 82 años al finalizar su primer periodo, de manera que lo más probable es que quien sea presidente en ejercicio sea la vicepresidente. Es decir, hay una serie de interrogantes. No es porque el otro sea un jovencito, pero al menos energía tiene, ¿no? Sí, eso no, indiscutiblemente hay problemas que le... Yo voy a decir retos que tiene este candidato Biden. Obviamente tiene un historial muy largo en el Senado particularmente, y tiene mucho recorrido, tiene mucho kilometraje. Mucho respeto hasta por parte de muchos demócratas, pero yo creo que hasta los propios... Digo, los republicanos. Pero yo creo que hasta muchos demócratas reconocemos que la edad es un problema que no se puede ignorar o evitar. Y la posibilidad de un segundo término, pues imagínese, más todavía. Yo creo que... En los polls por ahora, Biden está muy por el frente de Trump, o suficientemente cómodo en frente de Trump, pero sabemos que por lo que pasó en el 2016, eso no significa tanto o mucho, ¿significa algo? Es un indicador, pero no es conclusivo. Yo sí creo, en este caso en particular, que los debates van a ser muy importantes, porque hay algunos republicanos que no están tan contentos con Trump, quizás por el tema del COVID, cómo lo manejó. Hay otros que están súper contentos con la manera que lo hizo, pero hay algunos republicanos que pueden estar, como digo yo, en la cerca, no saben si es por aquí o por allá. Y hay demócratas, como yo, que somos más centristas, que miramos la situación de memoria fallada, la dificultad en poder construir, a veces, discursos públicos incoherentes, pues es preocupante. O sea, los dos partidos tienen buenos puntos para argumentar en contra de los demócratas, dicen que Trump es un disparado, es rudo, es sarcástico, no es presidencial, por ejemplo, como lo fue Carter o Reagan, pero a la misma vez, los republicanos tienen muy buenos argumentos, que si este hombre está cuerda, si está con sus cabales, por decir así. So, creo que los debates van a ser, en este caso, definitivos, porque creo que hay personas que sean tan izquierdistas, pero que no inspiran confianza con Biden, y van a decir, ¿sabes qué? Yo ni voy a votar. Yo estoy escuchando algunas personas que están, cuando perdió Sanders, tiraron las manos en el área y están diciendo, pues ya, ¿para qué? Eso obviamente le conviene a Trump. Pero si Biden no puede sostenerse, si no puede aguantar y contrincar con Trump en los debates, eso es devastador para el Partido Demócrata. Yo coincido con usted, yo creo que los debates van a ser determinantes en esta elección, van a ser determinantes. La puesta en escena frente a la cámara, la energía, la emoción que se transmite, y sobre todo la confianza, porque es un momento en que el liderazgo debe transmitir confianza. Todo, todo tipo de liderazgo, empresarial, intelectual, audiovisual, tiene que transmitir confianza, y eso va a ser clave. Sí, yo cuando hago a veces comentarios rápidos en grupos de amigos o profesionales o colegas en estos temas, me dicen, bueno, Rey, dame el resumido, el condensado. Digo, bueno, si estás a favor de, si eres republicano, estás a favor de Trump, tu preocupación es que Biden no sepa dónde está el botón que tiene que apretar para defendernos. Si estás con el lado del Biden, está diciendo que Trump lo va a apretar precipitadamente. Entonces, ninguno de los dos necesariamente es bueno. Pero son básicamente, si olvidamos rojo y azul, y olvidamos números y los polls, los censos y esas cosas, pues sí, yo creo que son dos personalidades muy diferentes, muy diferentes. Yo creo que Biden tiene mejor posibilidad que Sanders hubiera tenido, pero obviamente porque era demasiado radical, demasiado izquierda, no creo que eso hubiera funcionado. Pero Biden tiene en su contra, a pesar de su crédito por sus años en oficina, su capacidad mental, que es bien preocupante, bien preocupante. Ahora, señor Díaz, en momentos claves siempre ha habido un gran presidente de los Estados Unidos. Cuando la época de la depresión, cuando la época de la Segunda Guerra Mundial, no sabía quién iba, pero cómo resultó Roosevelt. Después, en la Guerra Fría, como un Eisenhower, es decir, siempre ha habido unos personajes claves, determinantes, un Kennedy en un momento de cambio, un Ronald Reagan, que fue lo que menos... Bueno, había sido un buen gobernador de California, pero resultó. Entonces, ¿tiene el liderazgo los Estados Unidos para este momento histórico? Bueno, ¿está hablando de Biden en particular o Trump con los dos? Con los dos. Con los dos. Yo creo que una cosa que Trump ha demostrado es que él sí tiene la capacidad de liderar un país en cuanto a capacidad. Es un tipo decisivo, determinado, un frentón, por decir así. Y una persona siempre quiere seguir a un líder. Una persona quiere saber que sabe decidir. Ahora, ¿qué pasa? Y haciendo justicia, la verdad, pues muchas veces esas decisiones son imprudentes o son rudos o son... ¿Me entiendes? La relación que tienen con el medio, con la prensa, es muy mala. Pero es un tipo decisivo. Él es un líder. Quizás él te lleva a donde tú no quieres que él vaya, pero él te lleva. Biden tiene la capacidad de ser un líder. El problema que hay con Biden, como dije, es que a lo mejor no sabe dónde está la puerta. ¿Sí me entiendes? Sí. Ese es el problema, pero Biden en su tiempo siempre fue un líder en el Senado. Siempre cuando él estaba encabezando el Comité Judiciario, en su momento era una mente brillante, un tipo vivo, un tipo alfilado. Y sobre todo, siempre es muy caballeroso. Él es más presidencial que Trump. Pero si el país necesita un líder, creo que si estamos hablando de líder, Biden, cuatro años, diez años atrás, estaría más al par de Donald Trump. Pero si el país necesita un líder, obviamente. Muchísimas gracias, señor Díaz, por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!